Criaturitas del espacio, bienvenidas a la decoración de Halloween 2024 En el último Blocktober fuimos juntos a comprar estas botellas y hoy toca destrozarlas Vamos a simular que son botellas viejas y después veréis como también sucias Y lo primero que vamos a hacer va a ser lijarlas Si queréis hacerlo os recomiendo que sean lijas de grano grueso Lo más grueso que podáis, así será más fácil ¡Y listo! Ya las tenemos todas rayadas Es verdad que así ya le hemos conseguido a la botella un aire bastante machacadito Pero podemos destruirlas un poquito más con un poquito de tierra, agua, barro Lo he visto con pintura, que las pintan y tal Pero yo creo que a lo mejor, no lo sé, no lo he probado nunca Mi primera opción es probarlo con tierra y agua Y si no ya acudiré a la pintura Pero de momento voy a hacer la cochina, recordando cuando era pequeña Bueno, hacer esto ha sido una gozada Ahora lo dejo secar y perderá un poquito de suciedad Tampoco quedará tan tan, pero el lijado hace que se adhiera mejor La suciedad Ahora voy a por la ollita Que ya os dije que, no sé, la podría haber dejado así Pero Estelo me dijo ¡Ah! Ponle pintura y bicarbonato así que quede como áspera Y sí, bueno, sí, espero que sí Que el resultado sea un poco más asquerosete Que así, que es hasta mona Sin duda, gran idea la de Estelo, ¿eh? Queda súper chula así, en rugoso Muy contenta Ahora voy a ver qué hacen las botellas marranotas Aquí está Vale, todo esto ya está seco Traeré una bandeja para entrarlas ya hacia adentro Ah, chicos, y con las botellas no he hecho bien el proceso ¿Cómo lo tenía pensado? Yo quería lijar Poner las etiquetas Y después enguarrar Y que se me enguarrara también la etiqueta Y como rollo si se me mojaba Pues también estaba bien, ¿sabes? Pero se me han olvidado lo más importante Lo que más ilusión me hacía En fin, nada Ahora pues tendré que elegir en qué sitio Limpiarlo Y pegar Nah, ahora me he liado sola, ¿eh? Bueno, si queréis hacer el proceso Acordaos, ¿eh? Lijar, pegatina Y enguarrar Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver cuántas de etiquetas grandes Será una Dos Tres Cuatro, ¿no? Cuatro Cuatro grandes Porque a este que le pongo Grande o pequeña No, pequeña Cuatro grandes Vale, voy a elegirlas El resto pequeñitas Y voy a ver cuál Jope, qué difícil No sé decidirme Me encantan todas Las marrones estas Estas por colores Algunas las descarto Por color Pero es que estas Mirad qué chulas son Voy a necesitar ayuda A ver Estelo Cuatro solo Jope, yo las quiero poner todas ¿Cuáles te gustan más? Tengo que elegir cuatro ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro Etiquetas puestas Y ahora me tengo que ir a embarrar otra vez las botellas Porque claro, las botellas están hechas un desastre Y las etiquetas Súper bien Lo que responde Voy a ensuciar un poco todo otra vez Ya lo tengo Es de noche Porque bueno He tenido que He salido Martín a la peluquería Y tal Y lo que he hecho ahora Es en vez de Tierra Pues he cogido como Tierra Como más profunda Y he hecho como más Un fango ¿Vale? Un fanguetti Se diría aquí ¿No? No sé vosotros ¿Cómo llamaríais esto? Pero para mí esto es fanguetti Pues nada No se ven las etiquetas Pero mañana se verán Quiero que queden como así Como mojadotas Y mañana pues tendrán un aspecto Como más feote ¿No? Pues lo dejo secar así Y ahora sí Mañana seguimos Uy mañana Uy mañana ¡Qué ilusión! ¡Cómo llueve! Estoy aquí con las botellitas Ya tengo algunas Listas Mirad La dejo así Así de sucia ¿Eh? Pero Uy Ay No acertaba Perdón Quitándole lo gordo Que se vea ligeramente La etiqueta Pero pensad Que la bruja Es muy Roñosa Lo sabemos Aquí la etiqueta Un poco despegada Pero bueno No pasa nada ¿Eh? Le haré un poco así Y O si no Le pegaré un escupitajo Y No es broma Ya sabéis El mood De cochina Me gusta mucho Vale Voy a hacer esta ahora Ayer me pasé Tres pueblos Con el barro El barro es más difícil De quitar He necesitado agua No ha bastado Como la anterior vez Que al ser tierra Con las manos salía No Aquí He necesitado Un poquito de agua ¿Qué os parece Las botellitas? Ahora sí que están listas Yo estoy muy contenta Con el resultado Me gustan mucho Están muy asquerosas Las etiquetas Muy bien Ya sabéis De Shein Fueron de Shein al final La ollita también muy contenta Y lo tengo prácticamente Todo aquí Preparadito Hormigas Arañas Corazones Del año pasado Ojos Orejas De este año Y bueno Y del año pasado Aquí bastante cosa La tela está negra Cusanos Un reloj Esto es Temu Del año pasado Estas piezas Para poner una vela Aquí El búho Vale Y con todo esto Vamos a crear Un mueble Una vitrina De bruja piruja Sí Voy a tener que vaciar Toda la vitrina Y cuando digo Toda la vitrina Me refiero A toda la vitrina ¿Y por qué? Pues porque la vamos a Pues porque la vamos a mover De sitio Y vitrina movida Y por qué Tanto follón Creo que os debéis Estar preguntando Por qué La he liado Tanto A mí me gustaría Que cogierais Ahora un momentito Pararais Fuerais a comentarios Y me dejarais Vuestro voto Por qué creéis Que hemos movido La vitrina De sitio Os espero Ya ¿Os podéis imaginar Por qué La hemos movido De sitio? Mirad ahí Yo puedo decorarla Ahí Como siempre hago A ver Su sitio Tal Pero No hay luz Y de aquí Un rato Vais a ver Mejor Por aquí Entra Un rayo De luz Sobre las 6 De la tarde Y Estelo Para hacer El reel Que le he pedido Para hacer Las fotos De cada año Ya de Halloween Que esto se está convirtiendo En una tradición Dios mío En lo que me meto Es mucho mejor La luz Criaturis Tan importante La luz Yo la tengo Liada Pardísima Claro Todo lo que había En la vitrina Está aquí Todo aquí Y más Lo que tenía En este rincón Ya lo habíais visto Porque os lo había enseñado De la deco de Halloween Así que nada Yo os tengo que decir Que mi intención No es Explicaros El paso a paso No No Quiero La decoración De Halloween Es una vez Al año A mi me divierte Mucho Si acaso Meteré la cámara Para que lo veáis En rápido Pero yo voy a estar Solita Decorando Y gozándolo Me gusta Me divierte Esta decoración Así que por eso El paso a paso Ya tenemos mucho tiempo Todo el año Para hacer paso a pasos De vitrinas Otra cosita Aprovecho ahora Para decirlo Porque luego ya Me voy a sumergir En el mundo De las brujas Y no voy a estar Para estas cosas Que ¿Por qué no tengo Esto aquí? Me gusta mucho La vitrina Aquí Luce mucho Se ve mucho El mueble Es muy bonito Es antiguo Es de una tienda De antigüedades Aquí de Menorca Bueno Y me gusta mucho Como luce aquí Pero aquí Hay dos monstruos En una misma pared No podemos tener Dos monstruos En una misma pared A no ser Que estuviéramos En un espacio Imaginaros En enorme Súper diáfano Techos altos ¿Sí? Entonces puedes poner Dos monstruos juntos Aquí aunque sea Un salón grande No O sea No Si acaso aquí Tendría que cambiar Y poner otra cosita Pero no No lo vamos a hacer O sí O sí Para divertir Dejemos Dejemos esto Vamos a la decoración De Halloween Un momento Ahora os enseño Todo chicos Estoy muy contenta Ha valido la pena Todo el movimiento Todo el sufrimiento Este lo ha quitado Las puertas Porque hacía falta Criaturis Mi vitrina Soñada No Llevaba mucho tiempo Esperando hacer esto No Ahora os lo enseño Así Mal enseñado Porque estoy Con el tema Lucecitas Ahora Sacando velas Sorprendida Con estas de Temu Bueno Sinceramente Ni me acordaba Que las tenía Las pedí En un En un hall De Temu Y ahora Me están salvando Pues la vida Para dar los toquecitos De luz Junto con estas De aquí Bajitas Las de Temu Y otras También de Temu Ya las recordaréis Un pelín más altas Que estas Va a ser todo Toquecitos de luz Sigo Retoco Y bueno Nos vemos a las 6 Ahora ya nos vemos a las 6 Con la luz bonita Y todo el ¿Sí? Toda la magia Vale Advertencia No hagan esto En sus casas Vale Ya están advertidos Nosotros vamos a hacerlo Sí Todo sea por vosotros Porque tengáis Unas buenas decos Y una buena diversión Eh Lo hemos pillado Por Amazon Y Con esta mezcla No No va a salir humo Ni fuego Ni nada Hace luz Todo iluminado ¿Vale? Sí Es que esta bruja Va a ser muy pro Yo os lo digo Tenemos ¿Cuántos Cacharritos de estos? 25 Ahora 24 Ahora 24 Pero era para hacer La prueba Y poner dentro Los frascos Sí 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 Ahí no De ahí tiene que salir humo Que también Esta es otra Eh No Estelo me dice Que no es así ¿Qué es? Mejor Son las 5 y media Esperando como una loca A las 6 Como una niña pequeña Son estas Las velas Que os hablaba Antes Este es el cargado Y es súper cómodo Porque mirad Estelo Con un mando Claro Las otras que tengo Tengo que ir una a una Clic clic Aquí haces clac Y lo tienes encendidito Es divino esto Las quiero todas así De todas las medidas Y Ya Es guay Ahora coloco estas Enciendo Y os enseño bien Bueno que ya lo veis ¿No? Pero bueno Me hace ilusión Hacer un recorrido Por la vitrina de la bruja ¿Veis el humo? ¿Veis el humo? No Que me pasaría el vídeo Haciendo planos Y riéndome No puede ser Me vais a mandar a paseo Pero es que estoy emocionada Me tenéis que perdonar Este los está encargando Un poco del humo Con Las Los conos estos Las pirámides Estas de De incienso De humo Que se van En principio Hacia abajo Pero no sabemos Por qué motivo Este se va hacia arriba Aquí Ahora os lo enseñaré Pero también va a salir Un mito de la caja Que queda chulísimo Lo hemos probado antes Y Con el palo santo Al final ¿Ah era el palo santo? Ah Pensaba que era un conito Vale Bueno Pues en esas estamos Que mirad la luz Ya la tenemos aquí En principio Con los planos Desde luego No nos tenemos que ir aquí Porque nos rompe todo ¿No? Pero por si acaso Rollo Por el perchero Salía cosa He cambiado la manta Recordaba que tenía Una así negra De muselina Así que se la he puesto negra Tengo unos cuantos Sombreros de bruja Llevo uno en la cabeza No me veis Pero lo llevo puesto Uno ahí Otro aquí Y así queda más ambientadito Es por si acaso Coge un poco más El humo de la cajita Esta cajita Nos sirve para todo Hasta para la deco de Halloween Ahora sí Criaturis Son las 6 de la tarde Estelo Ha ido a preparar la cámara Yo creo que empezaremos Por Una sesión de fotos Sin liquidito rosa ¿Vale? De momento Es que queremos hacer varias cosas Y tenemos que organizarnos Os hago un poquito el tour Pero bueno Lo habéis visto ya cachos ¿No? En esta primera de aquí Pues una caja molde de ladrillo Pero de las cuadradas Con un libro Me hubiera gustado Tener un libro muy viejo Y de este así como Sabéis El de las pócimas Pero no tenía Entonces he cogido este Que tengo negro La calavera Las hurracas estas Los cuervos No sé si os acordáis Son de Temu Del año pasado En el hall Esto es de Navidad Pero como es negro Y velitas Me iba divino Aquí hemos puesto Dos artificiales De estas Que iba genial Porque las naturales No podíamos Porque quemaba aquí Pero veis Queda como Es más gorda Que una normal Pero al ponerle En la base este Que tiene así como Achatadita Pues va genial Aquí hay una luz Para que parezca Que se está haciendo Una pócima Estas si que son Tres velas naturales Que las tengo Pues más aquí No quema nada Que más Los frasquitos Los veis colocados Dos por aquí Tres por aquí Dos por aquí Uno por aquí Al final No me he quedado corta Tampoco Me han sobrado Yo creo que está bastante bien Si hubiéramos podido Llenar mucho más De frascos y tal Pero Como me apetecía Meter más cosas Pues creo que ha ido genial Láminas De Temu también Velas negras de Temu Es que Temu Para decorar Y más en estas festividades Halloween Y todas estas cosas Hay un millón de chorraditas Y nada Arañas Vale La balanza Este lama castor Se han agotado ya Pero al ser color negro Y así rollo antiguo Y cobre También me iba genial Hay un candelabro Un poco más dorado Bueno Hemos hecho así un poco Un mix Esta lámina también La he terminado poniendo Al principio no la ponía Después he visto muy blanco ahí Y aunque no cabe muy bien Así Me ha cabido No sé si notáis Que está inclinadita Pero bueno Hace el efecto De que ahí hay una Es como ¿Qué dijo Estelo? Es su hijo ¿No? Es el hijo de la bruja Creo Algo así En su graduación En su graduación Correcto Porque es una madre Orgullosa de su hijo Pues esto es ella Vamos con la sesión de fotos Vamos con el líquido Este Es el momento líquido Que guay Que divertido Si claro Porque una cosa es un palito Y otra cosa son 25 Enseño por aquí en el blog Esto de noche Ya hemos grabado Hemos hecho fotos Con más luz Y ahora Que ya es de noche Pues ya Usamos el líquido rojo Para tener Pues contenido Con el líquido rojo Hay que exprimir esto Que son muchos Mucho tiempo De pensar Y ver Y comprar Y meditar HAPPY HALLOWEEN